Hola, hoy vamos a hablar de la planta herbolaria, doradilla, cura riñones y más, con fantasías Marce. Esta planta se da en las peñas cerca de los ríos y no crece muy grande. Esta planta es medicinal, que sirve para mal de orin, también sirve como diurético y cálculo renales. Esta planta se toma junto con cola de caballo y pingüica. Son 20 gramos por cada una de ellas y un litro de agua y se toma en una taza antes de cada comida. Gracias por visitar mi canal, esto fue fantasías Marce. Hasta la próxima.